¡Suscríbete al canal! ¡Genial, señor! ¡Todo listo! Ya se hizo justicia, por fin lo veremos aquí en el Paseo de las Luminarias, por fin todo este homenaje que es dedicado para usted. ¿Qué nos puede platicar? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ha ido dando todo este trabajo? Bueno, ya ves que es a través del gobierno federal y a través de cinematografía y turismo. Y luego la maestra Soto, Socorrito Soto y todos los que han querido ser mis colaboradores y que creen en mí. Pero mira, no es tan importante tener la estrella, sino lo importante es que el pueblo conozca mi obra, que no se pierda mi obra. Eso es lo que más me importa a mí. Que sepa mi pueblo que hay un director duranguense con muchas ganas de sacar adelante el nombre de mi estado. Y que estoy muy orgulloso de ser de Guadalupe Victoria Durán. Arriba, Durango, Durango Victoria, compadre. También otra pregunta que se le dio. No, pues aquí compadre lo acompaña a su amigo, compañero de trabajo también, de algunas películas de algunos años. El señor, ¿verdad? Acá, el don Eric del Castillo. ¿Con qué trabajó con él? Y su estindible esposa. Bueno, trabajamos en muchas películas, pero la muerte cruzó el río Bravo aquí en Santiago Papasquiaro. Pues él era el villano. Y luego en Garra de Tigre y luego en Mate en Agualdo. No, pues 20, 30 películas. Pues aquí estamos, compadre. En Durango otra vez, en la ciudad de capital. Por allá viene en Serial Pondo la señora directora del Instituto Socorro Soto. Y pues lo dejamos, que vaya a disfrutar con sus amigos su día. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo que querés decir? Nomás un saludo y un abrazo para todos. Ok, mucho cariño. Hernando Name. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o cualquier hora a la que nos esté sintonizando. O en cualquier parte del Globo Terrestre. Pues estamos desde la ciudad Victoria de Durango y estamos aquí con la directora de Cultura del Estado de Durango. Directora Hernando Name, Erick del Castillo, Festival de Cine. ¿Qué nos puede decir esto para Durango? Estamos de fiesta, como pueden ver. A partir de hoy, 27 de junio al 1 de julio, la novena edición del Festival de Cine Mexicano. Nos interesa mucho también, aparte de todas las estrellas que nos acompañan y que estarán aquí a lo largo de todo el festival. El homenaje al maestro Hernando Name, muy merecido, 109 películas filmadas de Guadalupe Victoria Durango. Entonces, hay que homenajear en vida. En el pasado encuentro de escritores, homenajeamos a María Rosa Fiscal también en vida. Y nos interesa mucho en el ICED la formación de cuadros profesionalmente. Entonces, va a haber academias, talleres, cursos, todas las mañanas. Todas las mañanas para que se vengan a preparar los actores y vengan a entrar a las grandes líneas. Y para eso hay que prepararse, sin duda, ¿no? Sin duda, compadre. ¿Cómo ven? Así es, pues bueno, déjense venir por ahí. Todas las mañanas, dice la directora, va a haber cursos para los actores. Aquí en Francisco Villa. Aquí en Francisco Villa, cursos de cine, pláticas, conferencias, charlas, proyecciones. De fotografía. Fotografía. Y bueno, pues ahí está checando la cartelera. Acaba de haber hace poco el encuentro de escritores. ¿Qué más viene? Viene la tercera muestra estatal de teatro. Viene conciertos, teatro, música, revueltas hasta octubre. Así es que todavía antes de revueltas habrá muchas actividades, ¿sí? ¿Para qué estén ahí al pendiente en la página de Lisset, no? Estamos en Face, en Twitter, en redes sociales, en la prensa todos los días. Y aquí en el Instituto de Cultura del Estado, con muchas actividades afortunadamente. Va a ser un éxito. Miren, todavía no empezamos y ya está la fiesta, ¿no? De cine. Hoy tenemos una obra de teatro, Durango 66, que nos habla sobre el movimiento estudiantil del 66. Con muchísimo éxito de un gran, gran director de teatro de Durango también, Jorge Vargas. Y que nunca se había presentado en Durango. Entonces a las 8 de la noche en el Teatro Victoria. Todos los eventos van a ser totalmente gratuitos. Vámonos. Pues para que chequen la cartelera, estas fueron las palabras de nuestra directora, que pues habla acerca de lo que es el festival. Señoras y señores, chequen la página de Lisset y vean todas las actividades. ¿Algo más que le quiere decir a toda la gente, directora? Los esperamos. El festival está hecho para ustedes y sobre todo a los jóvenes que se quieran preparar en este séptimo arte profesionalmente. Aquí van a encontrar unas cátedras con grandes estrellas de cine. Ok. Pues gracias, directora. Gracias a ustedes. Esto es Hablemos al Chile por Chilevisión. Vamos te sintetizando. Hablemos al Chile, compadre. Esto es. Y pues aquí estamos con el director de Cinematografía del Estado de Durango, Cristian Sida. Pues noveno Festival de Cine Mexicano. ¿Cómo ha sido? ¿Estás contento, verdad? Me estaba acordando un chiste que me contaron ayer. A ver, échalo. No, no, no. Es privado. Es morboso. No le haces. Entonces Hablemos al Chile. Cuéntenos. Bueno, ¿qué ha sido el festival de cine? El festival empieza hoy. El festival da una ventana para el cine mexicano. A una ciudad que casi no llega a cine mexicano. Eso es lo que es el festival. Ah, qué padre. Y oye, ¿y la develación de la estrella Hernando Name? La estrella Hernando Name, en la esquina de Pino Suárez y Constitución. Una estrella muy merecida. Va a ser la primera que está. Es la primera en la fila de las estrellas. De uno de los pocos, pocos cineastas duranguenses. Y sobre todo el cineasta duranguense más prolífico como director, como actor, como ston. Órale. ¿Qué compare? No, pues aquí me quedé atrapado en la de cuál habrá sido el chiste con ver por qué se habrá acordado. ¿Se de usted, de mí? ¿Quién habrá hecho que se acordara? O de los dos juntos. O de los dos. Yo creo, yo creo. Pero bueno, pues ahí está ya la estrella de Hernando Name, ya también cliente de aquí. Ya hablamos del Chile, ya lo hemos atrapado varias veces. Y bueno, cine mexicano. ¿Qué puede apreciar la gente que va a estar siguiendo este festival? ¿Qué va a ver? ¿Proyecciones, conferencias? ¿Qué va a haber? Mira, va a haber proyecciones. Hay charlas con los directores después de cada película. En las mañanas hay conversatorios también con los directores en el Museo Villa. Hay un taller de cinematografía, hay mucho Buena Vibra, hay mucho mezcal. Hay, pues sí, todo lo que se necesita para divertirse. Sí, pues, el mezcal con el puro mezcal. Cine y mezcal, cine y mezcal. Más cine y mezcal. Bueno, pues déjese venir a toda la chaviza, esa que le anda ahí interesando la onda esta del cine. Para que tenga la oportunidad de escuchar ahí los conversadores con los directores de cine. Y, pues, bueno, hoy empezamos. Vi un buen platillo. Están todas las autoridades. Yo no sé si son autoridades, pero aquí hay gente. No he volteado a ver. Pero lo que tú digas. Yo tengo cultura en el Estado. ¿Y qué más nos puedes decir, pues, Cristian? A toda la gente que nos va a ver y a todos los que van a asistir aquí al Festival del Estado. Que vengan, que se den la oportunidad de ver el cine mexicano. Que hay muy buenas películas. Hay unas películas que no les gusten tanto, pero cada película les provocará algo. Al menos eso espero. Ok. Y, pues, teatro Victoria, todo es gratuito. Todo en nuestro sitio web, cine mexicano durango.org. Vámonos al Teatro Victoria, compadre. ¿Y qué más? ¿Algo más? Algo más, pues, nada, despedirlo. Muchas gracias, Cristian. Y cuéntanos el chiste. No, no, no. A ver si ahorita nos lo cuenta después de cámaras y después se los platico. ¡Abremos el chile! Que suceda esto. Aquí están los dos, por favor, captúrenlos, compadre. Venga, ayúdenme con dos pa' dos, como dicen. Acá, para que no sea... Ahí está, el suyo. Agarra su chambelán, compadre. Pues aquí están, aquí están dos de los culpables que suceda esto. Dos de los que dijeron, vamos a hacer la carrera del señor Hernando Name. Aquí está el tercero inmiscuido, compadre. El artista, licenciado Gilberto Jiménez y el señor José Olguín de la O. José de la O, Olguín, cronista, compadre. Ellos fueron los que hicieron esto del libro, los que han hecho que todo esto esté sucediendo. Ellos son un grupo de amigos que se han conjuntado ahí para hacer dos, tres acciones por el cine mexicano y sobre todo en la trayectoria del señor Hernando Name. Por ahí hay un librito, por ahí ha habido ya dos, tres reuniones, gestiones y otros planes que traen por ahí. Pero que nos platiquen ellos, compadre. Pues sí, mira, lo que empezó hace dos años y medio como el deseo de escribir o de inmortalizar o de dejar planuado en un papel todas las hazañas, aventuras, trayectoria, biografía, trayectoria de un cineasta completo como es el señor Hernando Name, nos ha dado muchas satisfacciones. Prueba de ello es que hemos participado en festivales, presentaciones, festivales el día de hoy. Y mira, la compañía de actores de primer nivel como el señor del Castillo y más tarde la señora Diana Golden. Pues acá, ¿cómo ha sido este proceso de reunirse con amigos? ¿Cómo empezó? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Quién le dijo, no, estás loco, luego, bueno, vamos a darle? ¿Cómo fue esto? Bueno, mira, nada más para comentarles a la audiencia que esto es como una ceremonia de graduación después de tres años de intenso trabajo para nosotros, para Gilberto Jiménez, para José de la O, pero sobre todo de contar con la anuencia de Hernando Name, quien durante varios años le habían sugerido que escribiera sus memorias. ¿Por qué se fijó en nosotros? Por muchos detalles, pero sobre todo es que tanto Gilberto como un servidor nos hemos convertido en hacedores de biografías. Ya hemos hecho algunas biografías sobre Nelly Campovello, sobre Don Braulio Meraz, sobre Pancho Villa, de tal suerte de que no fue difícil hacer esta biografía, y sobre todo con la anuencia de Hernando Name, que siempre fue muy colaborativo con nosotros, de tal manera que estamos muy contentos de que en este noveno festival de cine es prácticamente la ceremonia de graduación porque se va a develar la placa de Hernando Name y para nosotros es una satisfacción muy grande. Usted estaba con la estrella de Hernando Name, por ahí cuando lo entrevistamos él hablaba de algunos otros nombres de aquí, de artistas, de estrellas de aquí de Durango. Vamos a ver, ahí está la primera. Es la primera, pero Hernando fue muy renuente a que se le hiciera este homenaje y él nos dijo alguna vez, yo voy a aceptar que se debele o me dedico a una estrella siempre y cuando primero se haga una en honor de Julio Bracho, otra de Regino Estrada, otra de Leonor Yauzaz, otra de Jorge Martínez de Hoyos, otra de José Torbay, otra del Chaflán, otra de Julio Aldama, que no nací en Durango, pero aquí se creó. Cuando eso suceda yo aceptaré la mía, pero mira, no pasó así, pero por algo se empieza y que esto sea el inicio del reconocimiento a esos actores duranguenses que no aparecen, que no son tan famosos, pero que han hecho mucho por el cine nacional. Que no les han hecho justicia en la parada. Hace rato decía algo importante Erick del Castillo, que fue un director de cine dentro de los muchos que ha tenido Erick del Castillo, que ha dejado una profunda huella en él. Entonces, el hablar de un personaje como Hernando Name es hablar del cine en Durango, porque él nació con aquella primera película Pluma Blanca. Nace prácticamente a la industria fílmica de carácter comercial con el western mexicano. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio estar reunidos en torno a dos personajes, Erick del Castillo y Hernando Name. Pues ahí está, compadre, pues vamos a dejarlos que vayan a atender ahí a sus invitados, que se la pasen bonito, que lo disfruten, y pues bueno, aquí estaremos al pendiente con las actividades. Muchas gracias porque ya son clientes de aquí de Hablemos al Chile. Ah, ya son clientes. Bueno, pues hacemos un reconocimiento. Ya, también. El chile de oro o algo así. Bueno, ustedes, Hablemos al Chile por Chilevisión. Sí, bueno, y pues estamos con aquí una de las seguras de todo México, compadre. Para nosotros un orgullo, señor Don Erick del Castillo, actorazo. Una vez más acá en Durango, fíjese, ya se nos hace costumbre verlo, como que ya aquí están baratas las rentas y las casitas. Pues es parte de donde yo nací. Bueno, aunque soy de Guanajuato, pero yo amo profundamente a Durango. Durango me trae a mí muchísimos recuerdos de tantas películas, de tantas cosas. Y sobre todo la hospitalidad de ustedes, que son gente muy bonita, muy cumplidora, muy gente bien, gente norteña. Norteña del norte, compadre. ¿Qué, qué, qué? No, pues que lo trae en esta ocasión por aquí. Ya lo vimos ahí conviviendo con su amigo, Hernando Name. Sí. Que por ahí va a tener una develación de su estrella. Va a estar ya en el Paseo de las Luminarias. ¿Qué más lo trae por aquí? Pues nada más eso, venir a festejar aquí a mi querido Hernando Name. Y también vamos a estrenar una miniserie que hicimos por aquí, que se llamó La Toma de Ciudad Juárez. O sea, el inicio de la revolución sobre la vida de Madero. Y se va a estrenar mañana. ¿Con todos los agentes de aquí? Sí, sí, por supuesto, claro, claro. Oiga, y pues, qué bueno, oiga, qué bueno que andas por aquí. No le quitamos su tiempo porque sé que andamos aquí con todas las autoridades. Y esto es la fiesta y todo, y es difícil, pues, también tenerlos. Oiga, una preguntita así rápido. ¿Qué nos puede decir a toda la gente que le gusta el cine, que es actuación? ¿Cómo podría decir alguna fórmula para que, pues, no desista? Porque, pues, acá en provincia está medio difícil estas ondas. Pero, ¿qué le puede decir a todas esas cosas? Mira, no hay una fórmula para acercarse a esta carrera cinematográfica o la carrera del actor. Todo depende del motor que lleves dentro. Yo soy originario de Celaya, Guanajuato, y a mí nadie me ayudó en mi carrera, nadie. Fui yo mismo el que tuve el deseo, la vocación de ser actor y estudiar. Estudié tres años en la Academia de Andrés Soler y empecé con una disciplina y con una visión a seguir mi carrera. No tanto el estrellato. El estrellato es un accidente dentro de esta carrera. Mi vocación era ser actor. Y lo logré. Qué bueno, don Erick del Castillo. Pues, un gustazo. Un gustazo que está aquí. Un gustazo que le gracias por las palabras aquí a este espacio noticioso, humorífico. Chiloso, picoso. Y don Erick del Castillo para todos. Ustedes hablemos del Chile por Chilevisión. Este evento viene a ser la ceremonia de graduación de nosotros y del gran cineasta, porque en unos tres minutos más estaremos develando la estrella que le adentraba el pueblo. Por eso es muy importante esta ceremonia de que todos nosotros durangueños nos formamos parte. Y sobre todo la satisfacción de tener a un gran personal, a don Erick del Castillo. Don Erick del Castillo que ha tenido la fortuna de trabajar con grandes cineastas durangueños. Y, antes que nada, quiero decirles que me siento muy contento, muy orgulloso de estar entre ustedes, queridos duranguenses. Siempre he sentido por el Estado de Durango un gran cariño desde hace muchos años. Y, antes, me trae tantos recuerdos de mis hijas chiquitas, a Keita, a Verónica, que también estuvimos trabajando aquí con Hernano, en una película que se llamó La Muerte con Sol Río Bravo. Y, entonces, venir a Durango para mí es tranquilidad, es fin, recuerdos agradables, me llena mi vida de ator, porque aquí hice, aunque no hice muchísimas películas, sí hice las suficientes para quedar enamorado, enamorando. Y, ahora, hablar de Hernano Nave, pues es hablar de historia de cascos de caballo, de patas de caballo, de escenas difíciles, de escenas que solamente podría dirigir y que muchas veces fue incomprendido en México por la efectividad que él tenía para dirigir actores y hacer escenas dificilísimas, aparte de un talento, como diría yo, actoral, muy importante. Yo creo que de las mejores películas que hice, recuerdo una que se llamó Emoscara, Emoscara. Fue una película muy bonita, escrita por él, porque no nomás es un director, ha escrito muchas cosas cinematográficas, llevadas a la pantalla. Pero en esa película tengo un recuerdo muy especial, porque al final de la película, yo le tenía mierda al señor director, de que me fuera a regañar, como montar a caballo bien. Pero pues yo ya había hecho como 100 caballitos atrás, nunca fui un buen jinete, porque para ser un buen jinete, aquí, Borcas, con todo el debido resumiento. No, simplemente fui un actor que montaba caballo, hice muchas escenas también muy difíciles, pero nunca estuve en la astucia ni en el talento de Hernando. Y yo le dije, pues sí se va a ir a las 20 caballitos atrás. ¿Cuál? ¿Cuál mujer? Ah, sí, sí, sí. Tenía miedo que me regañara acá con Hernando Alvarez. Y en esa película, que se llamó, en Bosque Álvarez. Había un noelo final al abajo, donde, ¿quién era mi oponente? Ya me llamó, Hernando Alvarez, hermanos Alvarez, los queridos hermanos Alvarez. Y Fernando y yo nos enfrentábamos un nuevo abandazo. Y estábamos ahí, rumbo, para aquí, para allá, en el telón. Y de repente, cuando me matamos, lo mataban. Ya no me acuerdo, me mataban, me mataban. Yo era el día, oiga, he hecho más de 300 películas. Y maté como a unos 500 o 600. Ya había matado como 1.500 veces. Entonces ya no se me olvida que me mató a quien. Pero Fernando Alvarez me mataba, que cuando yo caía en la cabana, bueno, empezó a aparecer un arcoíris increíblemente bello. Y aparece en la película. Fue como la firma final de la gran película que hizo Fernando. Y bueno, yo consideraba Hernando un hombre solitario, un hombre callado, prudente. Y ahora veo que aquí en Durango tiene una familia hermosa, tiene una esposa hermosa, sus hijos. Y bueno, entonces, me da mucho gusto ver que no es el director solitario, sino que goza de una gran familia, de mi verdad. Y qué más puedo decir de ti, que te quiero, que te aprecio, que te respeto. Espero que sigamos haciendo cosas juntos, mientras Dios nos dé vida y salud, para seguir adelante. Y pues nada, a ustedes, señores escritores, caray, los felicito por ese libro tan hermoso que escribieron. Lo devoré, porque me enteré de tantas cosas que no sabían. Miren, lea el libro de Hernando Alvarez que escribieron aquí los señores. Y no se va a tratar. Dice, imagina con los personajes que tuvo contacto él, que inclusive los dirigió a grandes estrellas del cine americano. Entonces, de verdad, tenemos entre nosotros un orgullo durandiense. Y pido para él un fuerte aplauso. Un gran pilar del cine antiguo y de un gran durandueño, Don Julio Boracho, un director, que tengo las esperanzas de que algún día haya una estrella que diga Don Julio Boracho, otra que diga Jorge Martínez Jómez, otra que diga Andrea Pana, Dolores de Trigo Zidai, otra que diga Georgino Herrera, Don Julio Herrera, otra que diga Carlos López Chaflán. Y en el que tenemos muchas calles, por con él, por con él no quedamos. Y Leonor Yauzaz, que trabajó con nosotros, ¿te acuerdas? Santiago Papasquearón, Leonor Yauzaz, que hacía la... la que estudiaba a los viejitos, a Narciso Busqueda Chevelo, y tantas amenazas. Una vez me acuerdo que recién llegaba yo al cine, allá en México, mis amigos me dijeron, oye, va a empezar Don Jaime Salvador una película, vamos para que te conozcan. Vamos, 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 vamos. Vamos. Don Jaime Salvador era un español, y que era el que hacía la mayor parte de los viejos de Cantinflas. Fuimos a hacer una película, iban a hacer una película con, con este, Demetrio González, y Rosa de Castilla, que se llamaba Cuatro Ombres Marcados. Entonces fuimos, llegamos ahí, y Raúl Cárez, que te puedo hacer, y Raúl Cárez, que me llevó un poco por la tía, y le dicen a Don Jaime, miren, Don Jaime, él es Hernán Toname, y Don Jaime dice, ah, ¿usted es Hernán Toname? Sí, señor. No me diga, sí, señor. Ah, ¿y qué hace? Estormen, es Estormen, Don Jaime, es el Estormen que le platicamos, que, que es Charly, y es remoneador, es, es un, es un gran caballista, ha hecho películas con John Wayne. No me diga, ¿usted es Hernán Toname? Sí, señor. Ah, ¿y qué dicen que es? Estormen, o sea, los que doblan, los que irán a Cristo. Oh, pero, ¿cómo va a ser usted Estormen? Usted no puede ser Estormen, con esa cara que tiene usted, usted no puede ser más que ganar, del cine nacional, usted, es un ganar, ni yo, ni la madre, puedo hacer ganar, del cine nacional. No señor, no señor, usted no puede ser Estormen, no, 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 ya viene el productor Rosas Prievo, que era una pirinolita así, ¿de acuerdo? Rosas Prievo, y yo, miren, ve a este chico, miren, miren nada más que cara tiene, vean, vean los ante los ojos, miren, miren que mirada, voltea para allá, miren, miren que perfil, que, que preciosidad, voltea para acá, miren, no es Estormen, usted no puede ser Estormen, usted tiene que ser ganar, del cine nacional, usted, es un ganar, yo le voy a dar un papel, no le cueste el diólogo, a usted le voy a dar, el encapuchado cuantado. cada película es una aventura, cada película es una aventura, cada película es un nacer y movil, muere un personaje, nace un personaje, cada película, cada película tiene que definir el personaje, el carácter de estos logros a los actores, es muy bonito porque siempre estamos en nuevos lugares, nuevas caras, es otra, otra, otra historia a la que vamos a contar, y en todas, hay una aventura, en todas las historias, y siempre me preguntan a mí, ¿cuál es su película favorita? y digo, no, pues a mí las de Clint Eastwood me gustan mucho, y no, y dice usted, ah, de las mías, pues no, este, no tengo ninguna favorita, y yo creo que la, la película preferida mía es, la que voy a hacer, porque es la que estoy pensando, y la que me voy a entregar todo, como le he entregado todo a todos los pequeños, y estar aquí, en este gran hotel tan precioso, lleno de mis queridos paisanos, de caras tan conocidas, de hombres queridos, y de mujeres amadas, y ya no, en este gran hotel, y luego, el señor que me dice, en todo este siempre, no es grande verano, lo artículo ya debe rar, ya desde entonces en fin, y échenlele a las, y así, con ganas, si se ofrece, como decía Pedro Armendariz, Pedro Armendariz, siempre traía a su peinador, con pesitas, y luego como era muy bravo Pedro Alimentari y se le decía ¿las citas? sí señor ¿ahí la con la pistola? ¿dónde la traigo? la traigo en la patente pero bueno ya sabe si se ofrece échale el gatazos y tome uno, dos o tres y no creo que yo los toco por miedo es que si yo los toco meten en la cárcel y yo si los saco a usted así es que póngase muy a buscar póngase muy a buscar a ver sí señor sí señor cuando dejaban casitas que una vez estaban en el paso y se pasaban a desayunar y que allá empezaban a brindarle ¿qué hace mucho vida? ¿qué hace mucho vida? y yo y empezaron a desayunar y luego dijo que había dos casitas de sus patados sí pues él dice un buen desayuno y ahorita que terminemos que vamos a partir la madre no, no, no pero ¿cómo que no? no digo que no termine de desayunar ya terminaron de desayunar y yo pasé en casa así le dice ¿bajo su pistola? no don Pedro yo no ¿saben cómo le va? porque yo sí caigo ¿eh? pues esos eran unos personajes de leyenda hermosos don Pedro Almentares don Arturo de Córdoba que siempre que me veía lo veía yo y le iba a saludar no lo humedecía le prohíbo cualquier manifestación de afecto denle un abrazo y le dígles personajes bonitos que es el más lindo que es el más lindo que vivimos nosotros con esos personajes de leyenda con aquellos personajes que llenaban la pantalla llenaban la sala llenaban la calle llenaban donde quiera ganar afortunadamente yo tengo el orgullo y el placer de tener una de las grandes grandes figuras de ese tamaño como aquellos que es mi querido Eric del Café a mis dos gracias más impresivas por estar acompañándome y haber venido aquí a mis dos amigos suscriptores don José de la Rodríguez y don Gilberto que me dicen no perdernos es para hacer un rato mi querida maestra te agradezco mucho a todos que ya saben que yo soy un enviador Dios me lo quiero mucho y soy el turraqueño que quiere mucho así te doy con todos ustedes un abrazo con todo mi cariño y con todo mi amor y para mi guadalume Victoria querido y allá de donde yo soy llanero eso les mando un especial abrazo allá donde yo me crié allá donde mi última vez la película del charro negro que mi papá se la tiró a los húngaros allí y al siguiente día yo el charro negro y los muchachos los hijos de los vampiritos eran los hermanos mi hermano Rogelio era el jefe de los hermanos y ya le dice yo sueltas por aquí por aquí y luego me dicen y después la hija del caprón era mi novio ahí andaba más en el caprón con el charro negro y después cuando conocí el charro negro persona impactante un hombre alto un personaje de leyenda y lo cantiqué no le daba mucha risa y también fue un pueblo de San Miguel y fui pues yo casi mañana como vocación que estoy por el cine y todo el cine nacional es mi hermano mi familia todos y tengo una familia en México de unos siglos muy bonitos y que son niños y que son niños y los salvo a todos y muchas gracias por haber venido y ahorita nos vamos a la violación de las estrellas nos hace favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a los siglos fíjese ustedes buenos a los pobres que hace que serán dos años que vio Carlos un día llega Carlos y me da y nos dice a la señora y fíjese que conmigo la suerte le dio a un cabrón por el que un cabrón que dice que lo que hizo chamarrona ría sí es de corazón le dio chamarrona y lo invitaron al rancho de Río en Santabán para terminar su periodo el segundo periodo del presidente y se acercó a este señor Náñez y le dijo, no se jure señor presidente ahora que se quiere es el chamba yo le doy chamba a Dios Durango ¿de qué? dijo Río, no de qué entonces cuando me entero de que existe un hombre que le ofrece chamba a Río del Che y que pendejó a López Mateos pues era urgente que no lo presentara y así es porque la idea la intención de conocer primero al señor Náñez de plenarios quién era, el señor Luis Castillo porque no teníamos la idea ni la referente de quién se tenía don Náñez como dicen ustedes, siempre fue un hombre solitario apartado, que no le gustaban las estrellas ni los receptores fue cuando lo conocimos y nos dimos a la tarea de entrevistarlo de platicar con él y nos enamoramos de la persona porque siempre queríamos que Durango es ser un director de más de 7 películas cuando hubiera más de 20 años con la turma de edad que se firmara con personas con personalidades de los dedos y el día de hoy como dijo José, mire, sí, no es como nuestra graduación pero lo que empezó a hacer se nos sirve como una idea de ese libro poco a poco nos ha dado muchas satisfacciones un libro conocer el nato Náñez tenerlo a ustedes en Durango coordinarnos con instituciones como el Instituto de Cultura que decidan las Corros Roto y la Secretaría de Turismo y ambos directores de Turismo como de Cultura se encargaron de este evento y quiere decir que son funcionales que aprecian y valoran lo que ha aportado un lugar que es importante como esta demanda entonces lo que hicimos José Dado y yo fue solamente seguir el consejo de cargos, sembramos nuestra semilla y ahora nos hemos cogido muchos frutos después de que impulsionamos en la vida y obra de Hernando el año pasado José Castillo estuvo aquí en Borja Reynosa y fuera de cámaras y si nos oyera Hernando yo me pregunté, oye Borja ¿cómo le hiciste para trabajar con Hernando? Si tiene fama de que es un reverendo me dice, miren yo trabajé con Hernando porque Hernando era amigo de mi padre, de David Reynosa y yo crecí de niño atado de mi padre, de Hernando y de los actores de cine nacional y pues la vida me fue llevando a trabajar con Hernando pero si es muy profundo pero como director es muy difícil pero se aprende este, bueno yo estoy aquí porque sinceramente amo a este señor Hernando el señor Hernando yo empezaba el cine mi primera película era tiras con mi cadalesco y esas cosas y esas cosas y don Carlos Amador y don Luis García León que muy amablemente me trajeron de mi natal país Colombia para llegar aquí pero luego, luego yo sé que hacia el cine mexicano cuando nuestro cine mexicano era adorado era un gran maestro era afimado era como les digo era apreciado y el gran maestro en las artes y en las suertes del caballo ya ha tenido función el señor Name realmente y una de mis primeras películas fue con el señor Name con el señor Erick Castillo con quien estoy sin nada de compartir un escenario hoy esta noche esta tarde y les digo del señor Name y de todo que ha sido un gran maestro es un gran amigo es un gran señor perdón que lo digo para él porque es para él eres un gran caballero eres el mejor amigo que he tenido en el cine eres el mejor maestro ¿por qué? te voy a decir ¿por qué? porque al principio me hiciste llorar lágrimas de sangre sí señor sí señor me hizo llorar lágrimas de sangre pero aprendí aprendí amigos aprendí a hacer fajada a ser una sembra a ser una perdón la palabra una cabra una luna un caballo a ser una amazona a ser una gran mujer y cuando tú me regañabas me regañabas si tú era chiquita y yo lloraba ¡ay! 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 yo tenía 20 años yo lloraba yo lloraba ¿qué le dices al señor Name? nada lloro más como mujer pero hubo un momento yo no me acuerdo de mi película querido Hernán en el que me dijiste me quito el sombrero mexicano te lo bajaste y de ahí fui el mejor amigo que yo pude vivir en el gobierno y te amo señor Name te quiero mucho el sombrero que lo quito yo no lo traigo puesto mire me lo gustó este paseo tiene un motivo de estar ahí bueno como dice cristian efectivamente este paseo constitución de la calle que está aquí una juega donde está dedicado a las personas actores de actrices que de alguna manera han contribuido a que uno se conoce en el mundo entero como la tierra del cielo es decir en esta calle están estrellas o hay estrellas en el suelo como en Hollywood dedicadas a actores actrices directores de cine productores a la gente que ha hecho de Durango o que Durango esté en el mapa ya era justo que Hernando Name apareciera en el mundo era justo que la trayectoria de Hernando Name fuera conocida y pasara a ser importante junto a nuestra canción y para que estudiéramos tuvimos el apoyo de los distintos personas que hicieron con la nuestra socorro que hicieron en el momento que esta fue la realidad al señor secretario de la segunda primera también de la segunda y el apoyo de la señora 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 y por supuesto a padrinos de lujo como son Diana Golden Eres de Castillo y la señora y la señora de la señora de la señora y desde luego a la presencia al interés de cada uno de los reporteros y oranguenses que podemos apreciar el trabajo de un paisano que ha puesto en alto el nombre de nuestra tierra y nuestra patria chingada entonces yo le voy a pedir a la maestra Socorro Soto al señor Donel de Castillo señor esposa y a nuestra amiga Diana Golden tengan la amabilidad de hoy 20 y aquí estamos a la señora a 27 de junio 7.20 de la tarde se debele la estrella que lleva el nombre de Hernando Name un aplauso por favor este día histórico que reconoce la trayectoria de un hombre que nació para hacer el cine y que nunca se volvió durando entonces les ayudamos Cristian a Don Eric señores Castillo Socorro Soto Diana en este momento se está recorriendo una dos y tres vámonos aquí tienen ustedes la estrella dedicada a los mejores de todo el cine que ha dado de todo el año muchas tardes nos vamos al teatro la bim bomba el rango el rango la bim bomba gracias muchísimas gracias la bim bomba la bim bomba la bim bomba durango durango la bim bomba bravo la bim bomba gracias gracias nuevamente a ti muy amante la bim bomba Gracias Gracias.